Hola, soy Isabel Gutiérrez, profesora de la Universidad de Murcia y miembro del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa. En este vídeo vamos a hablar sobre el concepto de identidad digital. La identidad digital es un concepto muy complejo, es un concepto muy grande y mucho más aún cuando lo vamos a relacionar con nuestra propuesta de emprendimiento digital y con la idea de nuestra empresa, nuestra idea de negocio o nuestro proyecto educativo. En otros módulos de este MOOC, concretamente en el módulo 4, vas a ver distintos conceptos y distintas ideas como es el concepto de marketing digital, la idea o la propuesta de creación de contenidos, las redes de colaboración y la comunicación efectiva en red. Todo eso, todo lo que vas a ver en el módulo 4 es identidad digital. Por eso hablamos de que es un concepto muy grande, que abarca mucho. Podríamos incluso decir que entender la identidad digital es una parte muy importante, es el corazón de nuestra propuesta de emprendimiento digital. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener tan en cuenta este concepto? ¿Por qué es tan importante? Pues porque nuestra identidad digital es todo lo que nosotros somos en Internet, es toda la información de nuestra empresa, de nuestra propuesta de negocio, todo lo que hay en Internet que nos va a definir y diferenciar de otros. Esa información la podemos aportar nosotros mismos o la aportan otros, incluso la calculan los propios ordenadores que dicen qué es lo que somos. Esa información en ocasiones solamente vamos a ser conscientes de una parte y además puede estar formada por distintas identidades. Soy consciente de que esta definición es muy compleja y por eso vamos a ir desgranándola poco a poco. Decíamos que toda la información que va a haber sobre nuestra empresa, sobre nuestro proyecto, sobre nuestra propuesta de emprendimiento en Internet, toda esa información es su identidad digital, es lo que es mi propuesta en Internet, lo que los demás van a ver y esa información sobre ella puede venir desde varias fuentes. Esa diferencia de fuentes es por una parte la información que nosotros mismos aportamos, esa información revelada, lo que yo voy a contar. Además también hay una parte de información que va a ser actuante, cómo me comporto en las redes, cómo me relaciono, cómo me comunico, cómo interactúo, eso también va a formar parte de la información que se aporta sobre nosotros y una información que es calculada, aquello que los algoritmos y que nuestros movimientos en las redes van a decir que somos. Además estamos hablando de una especie de laboratorio social en Internet, todos podemos ser lo que queramos ser. ¿Cómo queremos que nos vean los demás? Podemos pensarlo y debemos planificarlo para proyectarlo intentando siempre procurar que la información que vamos a aportar en Internet sobre nuestra empresa sea lo más parecida posible a la realidad. Además decíamos anteriormente que hay una parte de esa información que conocemos, de la que somos conscientes, pero hay muchísima información en la red de la que no tenemos ni idea y tenemos que intentar conocerla para controlar qué se está diciendo y qué se cuenta sobre nuestra empresa en la red. Esta parte social del concepto de identidad es también muy importante. No solamente a quién yo voy a seguir en las redes, sino quién me va a seguir a mí, también va a decir información sobre nosotros. Sería también esa parte de la información más actuante. Cómo me relaciono con los demás, cómo interactúo y cómo me comunico, es parte esencial. Y por último, hablaríamos también de una serie de identidades parciales. Nuestra propuesta de negocio, nuestra idea va a estar formada por muchas personas o en nuestro equipo vamos a tener gente que va a participar. Pues sus propias identidades, su forma de relacionarse en Internet y la imagen que ellos tienen en la red, también va a formar parte de la imagen de mi empresa. Todos estos aspectos los tenemos que tener en cuenta sin olvidar lo que decía al principio. La identidad digital es un paraguas muy grande. Es en definitiva todo lo que nosotros, todo lo que nuestra empresa va a ser en Internet y todo lo que se va a ver sobre ella. Y por eso hay que tener en cuenta todas estas ideas en un proceso de planificación, en un proceso de gestión de esa propia identidad. Y para eso, en el PDF con los contenidos de este módulo, tenéis una serie de ideas, una serie de consejos y aquí yo solamente me voy a centrar en hablaros de este ciclo de vida de la identidad digital. En primer lugar, esa parte de provisión. Ha llegado el momento de trasladar nuestra idea de negocio a las redes. Vamos a ver esa parte más de provisión. ¿Qué información es la que yo voy a contar? ¿Cómo me voy a relacionar esa información que yo añado, esa información actuante, esa información calculada? Es el momento de proveerla, de que empieza a estar en Internet. Eso sería la primera parte de nuestra planificación, de ese comienzo a la hora de gestionar nuestra identidad digital. Después hablaríamos de propagación. Necesitamos que nuestra empresa vaya llegando a mucha gente, que nuestra idea de negocio vaya llegando a mucha gente. ¿Cómo vamos a fomentar, a extender y a publicitar nuestra idea de negocio? El uso, cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a ser, cómo vamos a comunicarnos. Es importante tener en cuenta las ideas de Netiqueta, los principios básicos de la Netiqueta para hacerlo correctamente. El mantenimiento es otra parte muy importante. No hay nada peor que dé peor imagen de una empresa en las redes que el hecho de que esté abandonado, de que esté abandonada toda la información sobre ella, de que no está actualizada. Y por último, si ya decidiéramos que queremos dejar de estar en las redes, que nuestra empresa deja de funcionar o deja de existir, esa parte de eliminación. En definitiva, es que tengáis clara la idea de que la identidad digital va a ser todo lo que sois en Internet, todo lo que se va a ver. En este módulo 3 os damos unas pequeñas pinceladas sobre el concepto, sobre cómo empezar a gestionarla y cómo empezar a trabajarla. Y en el siguiente módulo, en el módulo 4, entraréis de lleno porque todas las partes de ese módulo concretan lo que es nuestra propuesta de identidad digital.